Vamos a Santiago de Chile y llevamos un mensaje hecho por el Comandante Presidente. Un extraordinario y hermoso mensaje que el Comandante Hugo Chávez ha elaborado y nosotros vamos a entregar para los jefes, jefas de Estado y de Gobierno, jefes de delegación que asisten a esta cumbre en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y vamos a leer en nombre de nuestro Presidente Hugo Chávez. Ahí él hace un conjunto de propuestas, retoma un conjunto de propuestas fundamentales que bueno, las daremos a conocer en el momento de su entrega y lectura. Así que llevamos el espíritu, el pensamiento de Puyo y Letra, el Comandante Chávez, a esta cumbre de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que está en su corazón. Él está pendiente de sus preparativos y de cómo la CELAT ya se enrumba hacia el 2014, hacia la gran cumbre de nuestra Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que será en Cuba, en la Cuba de Martí, en la Cuba digna de Fidel, de Raúl y de este pueblo que ha sabido resistir y avanzar por encima de todas las dificultades y agresiones imperialistas. Así que bueno, es una buena noticia que llevamos para tantos amigos y amigas, jefes de Estado y de gobierno que tiene el Presidente Chávez en toda esta Nuestra América, que están todos pendientes de la evolución de su salud.